Preguntas, ¿vale? Gracias. Buenos días. ¿La pregunta tiene que ser aquí? Buenos días. Yo estoy aquí porque soy una... Estoy aquí porque soy una afectada de Bordia, soy jubilada, tengo 62 años, y todos mis ahorros los ingresé ahí. Y me he dado cuenta de que me siento engañada. Y no encuentro en ese momento una palabra en el diccionario que defina mi estado de hartazgo de todo lo que nos rodea. Y estoy de acuerdo con los compañeros que me han precedido en esta comparecencia que lo que quiero es un mundo mejor para mí, para mis nietos, para las generaciones venideras, y tal como lo estamos haciendo, vamos mal, vamos bien mal. Y nada más, no creo en la justicia tampoco, o sea que tendrá mucha razón, pero yo no creo en la justicia. Gracias. Bueno, intentaremos que podamos creer en la justicia, señora. Como he visto en el tarde ahora, se siente que ha curado todo el día. Hola, buenos días. Bueno, yo soy accionista de Pantia también, estoy aquí básicamente porque, bueno, en su momento me siento estafado, en su momento, bueno, pues esto me ofreció la posibilidad de adquirir acciones de Pantia. Evidentemente, no sé si lo sabía o no, pero lo que sé que es verdad es que la distribución ya sabía que probablemente esas acciones no valían lo que realmente han tenido valiendo, sobraron prácticamente un 70% de evaluación de dinero. y obviamente yo estoy aquí, pero imagino que hay cientos de accionistas que están en una situación. Bueno, la idea es que evidentemente hay que hacer algo y, bueno, pues digamos que conmigo más. ¿Por qué el 15M? Bueno, básicamente porque entiendo que son de todos los que han presentado, digamos, las guerrillas, son los que a mí personalmente me dan más confianza. Obviamente hay un señor que creo que no voy a hablar, pero vamos, que evidentemente todos sabemos de qué lado están. Y por otro lado, pues los partidos políticos tampoco me dan la confianza que, obviamente, yo necesito para esto. Así que, nada, por eso mismo estoy con ellos. Y nada más, otra respuesta. Preguntas ahora.